¡Alto! ¡La Cámara del Corazón no se corromperá más! ¿Queréis pulgar la corrupción? Si cruzáis la puerta en este momento, fracasaréis. Vosotros, todos vosotros, estáis corrompidos por la artera plaga que es el Orgullo. Os enorgullecéis de vuestros logros y eso será vuestro fin. Si queréis vencer a la corrupción, primero tendréis que purificar la que lleváis en vuestro interior. Hablad conmigo cuando estéis preparados para enfrentaros a vuestros demonios. Muy bien, crearé un campo para mantener aislada vuestra corrupción. Demostrad que sois dignos y os dejaré pasar. La luz purga, pero no es indulgente. Preparaos para ser purificados. Mira en tu interior y purifica la oscuridad. ¡Enfrentaos a vuestros demonios! ¡Despreciable! ¡Que la luz os purifique! ¡Sólo los puros de corazón pasarán! ¡Erguíos en la luz para ser juzgados! La luz no tolerará vuestra impureza. Se os ha juzgado y habéis demostrado ser dignos. Pero cuidado. Lo que os espera pondrá a prueba vuestras almas. Cuando estéis preparados, entrad en la cámara.